En Suecia un equipo después de mucho tiempo logró el título Fue tal el entusiasmo y el desborde para un país como Suecia Siempre de tranquilos y serenos sorprendió la manera y la forma en que celebraron los hinchas del AICA Los suecos evidentemente son por lo general muy tranquilos Pero a la hora del desborde, ah, ahí están las imágenes ¡Gracias por ver el video! La flema sueca quedó al margen Aquella famosa frase, se hizo el sueco, como que no le interesaba Aquí todos se hicieron en Suecia Dos segundos, vean ustedes, están al borde de la cancha Esto estaba... ya con el solo hecho que estén al borde de la cancha Se notaba que la fiesta estaba prácticamente organizada Hacía nueve años que no era campeón de este plantel Y de pronto sonó el silbato del árbitro Y el desborde, pero en dos segundos Además muestra el orden con el que esperaron el pitazo final Exactamente, en cualquier parte de América del Sur es cierre definitivo del estadio Pero aquí estaban... Estaban correctos, además había un maestro que decía... ya, todos Y nadie se cruzó, nadie se pisó Pero además no hubo desmanes Era una fiesta organizada Fiesta a la sueca Un equipo después de nueve años logra el título de campeón en ese país Y el desborde y entusiasmo, por supuesto Tiene este reflejo en el festejo de sus hinchas